Este domingo al mediodía en MiraTV Bibliotecas municipales de Miraflores reabren puertas brindando servicio de sala de lectura y préstamo de libros a vecinos y visitantes Medalla de honor al mérito, destacadas vecinas fueron homenajeadas y distinguidas al conmemorarse el Día de la Mujer Municipalidad de Miraflores puso en servicio cámara GESEL y botón de pánico, aplicativo informático móvil SOS Miraflores Primer concurso artesano miraflorino 2021, homenaje a los cultores del arte popular contemporáneo en su día Cerrar es quebrar, la historia del emprendedor lobo luchador que no se doblega ante la pandemia del coronavirus Estas y otras noticias este domingo al mediodía en MiraTV a través del canal web www.miratv.p y el Facebook de la Municipalidad de Miraflores Acompáñenos www.miratv.de